A partir de este mes y desde Unión Radio a través de nuestra plataforma digital mundour.com vamos a estar dándole cobertura a todo el proceso electoral de cara a las elecciones regionales de este próximo 21 de noviembre. La idea es que tengas toda la información que necesites para que puedas tomar la mejor decisión. En una primera etapa durante el mes de septiembre estaremos haciendo un recorrido con las principales autoridades locales de este periodo. Posteriormente entre octubre y noviembre estaremos junto con la Universidad Católica Andrés Bello haciendo una serie de debates en torno a los candidatos de las distintas regiones de todo el país. Y todo esto culminará con la cobertura en tiempo real del día de las elecciones. Ahí contaremos con los talentos de toda Unión Radio para que tengas la información En esta primera entrega nos trasladamos al sureste de Caracas para conversar con los alcaldes de Baruta, Chacao y El Atillo. A continuación les presentamos sus perfiles. Darwin González es el actual alcalde del municipio Baruta del estado Miranda, jurisdicción de la que ya había sido concejal entre los años 2013 y 2017. González es licenciado en administración, además cuenta con una especialización en gerencia pública, así como una maestría en gobierno y estudios políticos. Llegó a la alcaldía de Baruta en 2017 con la tolda regional por amor a los pueblos. Y el próximo 21 de noviembre espera obtener la reelección a ese cargo para el periodo 2021-2025 de la mano de la plataforma independiente Fuerza Vecinal. González promueve una renovación de la política venezolana con una gestión orientada por la ciudadanía y en la que se gobierne para todas las personas, sin distinciones ideológicas. Convertir a El Atillo en el espejo de la Venezuela posible. Esa es la motivación que lleva a Elías Sayek, actual alcalde de este municipio del estado Miranda, a buscar un nuevo periodo en el cargo. Nacido y criado en esta jurisdicción donde forjó gran parte de su carrera política, Sayek también es abogado egresado de la universidad metropolitana con especialización en administración y gerencia de empresas. La cita electoral del 21 de noviembre sería la tercera ocasión en la que participa en elecciones municipales tras postularse en los años 2013 y 2017. Oportunidad en la que ganó esta alcaldía. Este año cuenta con el apoyo del partido político Fuerza Vecinal, plataforma con la que anhela ejercer política desde y para la gente. Político, abogado y profesor universitario. Esas son algunas de las características que describen a Gustavo Duque, alcalde del municipio Chacao del estado Miranda. Duque es líder de esta jurisdicción mirandina desde el año 2017, pero ya se había desempeñado en distintos ámbitos vinculados con esta localidad. Entre 2013 y 2016 fue concejal suplente, estuvo a cargo de la Dirección de Seguridad Integral y también fue director de Justicia Municipal. En el ámbito académico destaca por tener estudios en Derecho, Liderazgo y Política en diversas instituciones nacionales e internacionales. De cara a los comicios regionales y municipales programados para el 21 de noviembre, Duque busca un segundo periodo en la alcaldía de Chacao, respaldado por el partido político Fuerza Vecinal, el cual preside. Su objetivo principal, convertir al municipio en una referencia nacional. Hace cuatro años que los eligieron como alcaldes. Me gustaría que brevemente dijeran de qué se sienten orgullosos en estos cuatro años, Elías. ¿Qué creen que han logrado en este tiempo? De haber luchado, de estar del lado de nuestra gente, de perseverar, de no entregar a la gente en un momento difícil. Cuatro años que parecen 20 en un país normal. Nosotros nos sentimos orgullosos de seguir luchando y yo siento que nuestros municipios han avanzado. Mientras el país entero pareciera que se está cayendo a pedazos en nuestras narices, estos municipios han logrado avanzar en medio de tanta adversidad. Gustavo. Bueno, de haber tomado la decisión correcta de no abandonar a nuestra gente. Al día de hoy, cuatro años después, podemos decir con orgullo y mirando a los ojos a nuestros vecinos que tenemos la solvencia moral para decir que valió la pena haber dedicado estos cuatro años todos los días y todas las horas posibles. Y si vemos nuestros municipios, como dice Elías, y los comparamos con el resto de la ciudad o el resto del país, se ve una diferencia marcada entre lo que estamos haciendo nosotros y lo que está pasando en el resto del país. ¿En el caso de Baruta, Darwin? Igual con mis compañeros, que nunca abandonamos a nuestra gente, a nuestros ciudadanos. Se ha demostrado que valió la pena haber asumido esa gran responsabilidad. Y aunque sabemos que es antipático, pero basta con pasar por los municipios donde nosotros gobernamos y donde gobierna el oficialismo y comparar y ver quiénes han hecho mejor el uso de los recursos escasos, en qué condiciones están los municipios. Y creo que es totalmente favorable. Nosotros tenemos hoy en día mejor a los municipios como los recibimos. En el caso de los problemas concretos de la gente, evidentemente hay siempre, hay reclamos, hay exigencias. ¿Cuáles crees tú que son las principales exigencias? ¿O dónde resientes tú que hay algún punto que atender? Posiblemente en los que no nos competen, que es agua y luz. Pero los ciudadanos, digamos, nos exigen y nosotros hemos tenido que asumir cosas que no es nuestra competencia. Por ejemplo, nosotros hemos tenido que crear pozos de agua para mitigar un poco la falta del agua. El tema del alumbrado público, cosa que tampoco es nuestra competencia. Lo hacía CorpoELEC. Y nosotros hemos tenido que hacer planes de renovación de miles de luminarias para que los municipios no estén oscuros. ¿En el caso de Chacao? Mira, creo que principalmente tiene que ver con los servicios públicos. Pero estos cuatro años han sido atípicos en todos los aspectos. Creo que han sido los cuatro años más adversos de la historia contemporánea de Venezuela. Pandemia, hiperinflación, dolarización, apagón general. Muchos de nuestros vecinos en estado de vulnerabilidad. Y a pesar de eso, yo creo que los vecinos, al tener alcaldes cercanos, alcaldes que entienden su función, que la función de alcalde es estar cerca de los vecinos. No sentarse en esa silla, empotrarse en un aire acondicionado y olvidarse de la gente. Creo que nuestro secreto para tener con muy pocos recursos la posibilidad de invertirlo en lo que los vecinos saben que es realmente urgente e importante es haber tenido gestiones cercanas a la gente. En el caso de Chacao, bueno, ya estamos beneficiando a más de 700 edificios con aguas directamente a sus tanques. El principal problema, incluso durante la pandemia, podemos decir que podría ser el principal problema no tener agua. Y esto lo hicimos y hay que hacerlo necesariamente articulando con los entes de carácter nacional sin ningún complejo. En ocasiones se nos ha criticado por sentarnos con Hidrocapital. Al final, cuando fuimos electos, fuimos electos para gobernar a los que votaron por nosotros y a los que no votaron por nosotros. Y para buscar soluciones. Y si la solución implica sentarse con la directiva de Hidrocapital para poder, en conjunto, con recursos propios, por supuesto, pero con la permisología nacional, hacer pozos profundos y que le garantice a nuestros vecinos que abra el chorro a cualquier hora del día, a las 24 horas del día y tenga agua, esa es la misión de un alcalde, estar ahí para la gente. En el caso de... ¿Cuál es uno de los principales problemas que resiente el Atillano? Siente que cada 10 denuncias que llegan a la alcaldía son del problema del agua y de la luz. Entonces, repite en toda la capital y yo diría que en toda Venezuela. Realmente son los servicios básicos. No puedes vivir sin ellos. Es un derecho humano tener acceso al agua y tener acceso a la luz. Nosotros nos hemos reinventado para apoyar a nuestros vecinos en estos temas, aunque no son nuestra competencia directa. En el caso del agua, por ejemplo, hemos recuperado pozos, pero además tenemos cuadrillas destinadas nada más al tema de los hidrohuecos, que son huecos causados por tubos de hidrocapital. Nosotros hemos reparado más de 150 hidrohuecos en el municipio, porque además nos da dolor que el agua se bote en las calles, mientras hay familias que no tienen agua durante semanas y meses. En el caso de la luz, tenemos un plan muy exitoso que se llama luz para latillo, interviniendo el alumbrado público de forma integral, no nada más cambiando luminarias de vapor de sodio por LED, sino todo el sistema eléctrico, y vamos apoyando a nuestros vecinos en eso. Y tenemos, sobre todo, involucramos a la gente en la solución de los problemas. Tenemos un monitoreo a tiempo real de lo que está pasando en nuestro municipio, con vecinos que nos avisen lo que está ocurriendo con los servicios públicos, pero también con otros temas. Nosotros somos autocríticos. El tema, por ejemplo, del transporte público, tema fundamental para los atillanos. Estamos construyendo hoy el terminal de transporte, que va a ser el mejor de la ciudad, pero estamos interviniendo las paradas, estamos negociando fuertemente y, de alguna manera, presionando a las líneas de transporte para mejorar el servicio. Hay niños, Hunay, que caminan hora y media, dos horas, dentro del municipio de Latillo para llegar a sus clases. Cuando tenían clases presenciales, hay personas que van a trabajar y no tienen realmente cómo salir de sus hogares porque no hay un transporte adecuado, eficiente. Latillo no llega al metro. Así que yo siento que hay mucho trabajo por hacer. Se ha trabajado mucho, pero es un momento en donde hasta las cosas más básicas requieren un esfuerzo extra, un esfuerzo extraordinario y eso nosotros hemos sido capaces de hacerlo. Aún en la mayor adversidad, nosotros estamos ahí, estamos dando la pelea y vamos a seguir. Yo creo que es un trabajo que puede profundizarse. Me llama la atención que hace algunos años tal vez el tema de la seguridad hubiera sido la mayor preocupación de cualquiera de ustedes. Ahora no. ¿Qué pasó? ¿Que mejoraron las policías o es que los marandros también se fueron del país y dejaron en paz a los venezolanos que nos quedamos en tierra, nos quedamos en Venezuela? ¿Qué pasó allí? En el caso de Chacao, probablemente la preocupación principal cuando llegamos a la gestión tenía que ver con el tema de la seguridad o la sensación de seguridad de nuestros vecinos. Es un tema que yo trabajé previamente antes de ser alcalde y nos abocamos mucho a hacer mediciones permanentes. Tenemos una comunicación directa con nuestros vecinos, chats vecinales que ya abarcan a 43 mil vecinos aproximadamente y cada vecino al final termina siendo un ojo vigilante en su sector. Y como esto no es solamente decirlo, sino comprobarlo con hecho, tenemos un estudio semanal. Comparamos la semana de este mes y este año con respecto a la semana subsiguiente anterior y hemos bajado. Con respecto a este mes, iniciando septiembre, tenemos un 58.2% de reducción de absolutamente todos los delitos. Y esto también tiene que ver con repotenciar nuestro cuerpo policial. Nosotros acabamos de adquirir 16 camionetas totalmente nuevas en el año 2021, carros de patrullaje y estamos en la calle. Y de nuevo, la comunicación con los vecinos y con los comerciantes nos ayuda a ser más eficientes con menos recursos. Me refiero a los recursos económicos que como saben están mermados. Darwin, en el caso de seguridad, ¿cómo ha estado el municipio? En el municipio de Baruta todos los índices delictivos han bajado considerablemente. Están en menos que es más de 50%. Uno de los datos creo que es más importante es que tenemos ya más de dos años y medio sin ningún secuestro en nuestro territorio. Eso no quiere decir que en la ciudad o en Venezuela lamentablemente aún sigan ocurriendo estos terribles delitos, pero en Baruta gracias a lo que ha sido un gran esfuerzo de trabajar en Mancomunidad con otros organismos, aparte todo lo que ha sido la inteligencia, porque en algún momento este municipio sufrió muchísimo este delito, bueno, podemos decir que hoy tenemos ya más de dos años y medio sin ningún secuestro. Otra de las cosas es ¿por qué pasa esto? Bueno, yo les quiero decir a los baruteños que en la torta de inversión donde se hace la distribución de cómo va a quedar anualmente la inversión de cada Bolívar producto de los impuestos de los baruteños, cerca del 20% se dedica al tema de la seguridad y esto ha sido una política ya reiterativa durante muchos años. Una de las cosas que quisiera resaltar es que cuando nosotros llegamos acá al municipio como alcalde, había una directiva que había sido nombrada por el doctor Gerardo Blay que venían de graduarse esta escuela de policía municipal ya cumplió 28 años, o sea, son personas que habían estudiado y se habían graduado en esta institución y que hicimos nosotros ratificarlas porque si estaban haciendo las cosas bien creemos en la meritocracia de policías que puedan hacer carreras a largo plazo en esta institución. Ustedes tenían un severo problema con secuestro, por ejemplo, yo creo que hubo un tiempo que era el principal secuestro de latillo o era el principal delito de latillo era secuestro. Tuvimos un año con más de 140 secuestros cuando nosotros llegamos el tema más profundo, más complicado era la seguridad. Yo puedo decirte con mucho orgullo y con humildad hoy que latillo es un municipio seguro, latillo es un municipio que ha avanzado cualitativamente en el tema de seguridad por varias cosas. Yo creo que esto es un trabajo también coordinado con todos los entes de seguridad del Estado, lo digo de más incomplejo. Nosotros tenemos que ser capaces de articular con todo y despolitizar temas que no son políticos, son temas de gestión y al final por mi situación política yo no voy a hacer que mis vecinos la paguen. Temas de seguridad, de salud, de educación, son temas que no pueden ser politizados y nosotros no lo hemos hecho. En el tema de la seguridad nosotros creamos el Centro de Control Integral, algo que ha sido un cambio, un salto cualitativo hacia adelante en la seguridad del municipio. Son 28 cámaras que tenemos a tiempo real en distintos puntos del municipio, pero además creamos la escuela de Poliatillo. La Tillo era el único municipio del área metropolitana que no tenía academia de policías propia. Hoy La Tillo tiene su academia, fue la academia que más funcionarios graduó en este curso que acabamos de graduar. Es decir, hemos dado un salto importante, operativo también, con lo que hemos hecho y eso se ha visto en las estadísticas. Es más de un 70% en todos los delitos lo que ha reducido el índice delictivo en el municipio, sobre todo en el que más nos preocupaba, que era el secuestro. Nosotros tenemos tres años consecutivos que no hay un solo secuestro en el municipio latino. Lo digo con orgullo, pero esto es un trabajo coordinado. Cada garita de vigilancia hoy tiene un radio que es una comunicación directa, secreta y segura con el centro de operaciones policiales. Hemos incorporado a la sociedad civil organizada, al sistema de seguridad, pero también a las redes y a las compañías de vigilancia privada del municipio. La seguridad al final es una tarea de todos, una tarea de todos los días y la vamos a seguir cumpliendo. Evidentemente, esa es la visión que tienen ustedes. Nuestro equipo de producción salió a la calle, hizo una serie de encuestas con los habitantes de cada uno de los municipios que lo vamos a ver en tan solo unos minutos. Nos vinimos a Baruta a conocer la opinión de quienes hacen vida en este municipio y qué van a solicitarle a la nueva gestión de un gobierno local que está por comenzar este 21 de noviembre. Conozcamos sus impresiones. Creo que para los pocos recursos que tiene ha hecho un trabajo muy bueno, que es lo que tienen que hacer ellos con las uñas. Malísimo. ¿Por qué? No tenemos autobuses, no tenemos carreteras, no tenemos nada, chamo, estamos quebrados. Yo vivo en la picapiedra, yo tengo que tragarme todos los días para mi trabajo a pie. Yo vivo en Goyera Puerda, ve, que ahí por lo menos el alcalde hizo una gestión maravillosa que se lo agradecemos toda la vida. ¿Cuál fue? Abrir el pozo, el anjibre, para que nosotros tuviéramos, tuviéramos, como se llama, el acceso al agua. Pésima. ¿Por qué? Porque fíjate, yo por lo menos vivo en un sector popular y de nosotros de todas las solicitudes que hemos hecho, nada. Muy bien, espectacular. ¿Qué es lo que más destaca de su gestión? La seguridad. Solamente Baruta no es las Mercedes, Chuao, el capital, sino el casco de Baruta. Tiene la Plaza Bolívar, tiene la iglesia, tiene la alcaldía y aquí tú ves las calles y las aceras todas rotas. Nosotros le vamos a pasar factura, nosotros como vecinos, porque de hecho ha hecho una mala gestión. Recorrimos distintos espacios del municipio de Chacau en el que le preguntamos a los habitantes qué pensaban sobre la gestión del alcalde, Gustavo Duque. Esto fue parte de lo que nos dijeron. Me hiciste que había el agua, pero ya la están solventando con los pozos. La principal carencia de aquí en el municipio ahorita es el agua, principalmente, y la vigilancia. A nosotros nos llega el agua cada 24, cada 48 horas, depende. Por lo menos ahorita no nos está llegando agua de los pozos, ni me está llegando el agua de hidrocapital. Por ejemplo, con el tema del agua, la he hecho los sobrehumanos para satisfacer acá, haciendo lo que llaman los pozos. El agua está haciendo bien porque está abriendo pozos, está ayudando. El agua me gusta como está haciendo. Me gustaría más, un poquito más de seguridad. Los problemas son las grúas que siempre lo he denunciado, que no sé en qué se beneficia el municipio. Creo que más policía. Realmente, lo que es la seguridad ciudadana, mantener los servicios como el agua, está pendiente de los pozos que no se vayan a dañar las luces y la salud. Seguramente, Duque va a ganar, pero debería tener una vara más alta él mismo midiéndose en relación a sí mismo y en relación a ser un municipio que es muy pequeño, que tiene muchos recursos y que debería ser líder, no solo de Venezuela, obviamente de América Latina. Nos vinimos a La Tillo a conocer las impresiones de sus habitantes y sobre lo que piensan de la actual gestión del alcalde, Elías Ayek. Se preocupa, siempre está pendiente, sigue buscando la mejora de los servicios. Buen alcalde. Él trata de hacer lo posible por darnos un municipio lleno de comodidades, pero si no recibe los ingresos que requiere, pues no podemos pedir mucho. Buenísimo. Tiene todo esto, lo que tú ves, tiene esto como una tacita de oro, como de ninguno. Atiende a uno porque es lo más importante, no se le esconde a uno, como otros alcalde, que hay llegado aquí en La Tillo. Todo remodelado para ayudar a la gente que viene a visitar y transitar por todo lo que son las áreas. Las aceras están más anchas, veo que está muy ordenado el tema de los puestos para la gente que viene y el estacionamiento allá arriba es bastante grande y hay oportunidad. Y él tiene una cosa muy importante, que él oye mucho a la gente. Él oye el coordinador, habla mucho con la gente y tal, y eso es importantísimo para un alcalde. En el caso de Baruta, Darwin, ahí os marcaste como una de las principales preocupaciones de tu gestión al inicio de la gestión el tema del agua y ofreciste en alguna entrevista de los medios de comunicación construir 10 pozos de agua profundo. Sin embargo, para la memoria y cuenta del año 2020 se habían construido cuatro el quinto estaba todavía pendiente de la realización de ese objetivo, de esa obra. Vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista y nos comentas exactamente qué fue lo que pasó, qué ha pasado hasta ahora y qué han pasado con los otros cinco pozos que prometiste. Y ya tenemos el segundo, o sea, el próximo sábado lo vamos a estar inaugurando, pero ya el segundo pozo de agua profunda también está ya al 50% de elaboración, o sea, que vamos con buen pie y la idea, la meta es por lo menos hacer 10 este año 2020. Ese proyecto de meterle el pecho al tema del agua es fundamental. Bien, esto fue entonces lo que dijiste en aquella entrevista. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está el tema de los pozos de agua en el caso de los pozos de agua? Bueno, próximamente vamos a empezar el sexto, que es el de los samanes, y el quinto, que fue el de Manzanares, tuvo grandes dificultades técnicas, ya que el nivel de cota que tiene de profundidad, normalmente los pozos de agua estilan entre 90 a 110 metros, el de Manzanares, bueno, fueron 210 metros, y también el tema de que no se pudieron realizar los 10 porque hay una merma considerable en la entrada de los recursos producto de la pandemia. Recuérdense que nosotros vivimos de la actividad comercial y cuando se estableció el sistema de semana radical y semanas flexibles, eso prácticamente nos redujo los ingresos a la mitad. Ha sido muy difícil mantener todo el ritmo que se llevaba cuando estás recibiendo la mitad, aparte en una economía con hiperinflación. Sin embargo, bueno, creemos que estamos bien, todavía estamos de ese plan que eran 10 podemos llegar con 8 este año que refleja buena gestión. Precisamente, a propósito de esas ofertas también, en una entrevista en Benevisión y luego de los terribles momentos de los apagones que se vivieron también en todo el país, una de tus ofertas fue crear, poner plantas solares en las escuelas, crear las escuelas como centros de atención a los damnificados, incluso también crear pozos de agua profunda para las escuelas. ¿Qué pasó con esos proyectos? Porque al parecer no se pudieron cumplir. Ojalá tú no tuviéramos más contingencias como la que tuvimos, pero ante lo que vivimos decidimos tocar también el botón rojo y decir vamos a estar mejor preparados. Salimos airosos, no tuvimos personas fallecidas que quizás era lo más preocupante para nosotros, pero decidimos reinventar el municipio y convertir, si llegáramos a tener otra contingencia de seguridad, los colegios como lugar de encuentro. Es decir, vamos ahorita con un plan especial de hacer pozos profundos en todos los colegios y también colocarle paneles solares e internet satelital. Es decir, a la hora de una contingencia grave, los colegios podrán ser un lugar donde la gente se reúna, los colegios municipales. Con respecto a los pozos, ya de nuestros tres colegios municipales, dos cuentan con pozos profundos y agua directamente allí. Recuerda que luego del apagón, a los pocos meses, vino la pandemia, lo que hizo que los colegios ya dejaran de funcionar de forma presencial. Y los convenios que teníamos para colocar sistemas solares y electricidad, la demanda ya no fue la necesaria. Y nos dedicamos fue a atender a los vulnerables, incluso a relanzar el sistema educativo en el municipio de Chacao y acompañar a nuestros docentes. ¿En qué sentido? La mayoría de los venezolanos o no tienen acceso a internet o no tienen un presupuesto para pagar un internet estable o ni siquiera tienen una computadora. Nosotros nos reunimos con nuestros docentes, les entregamos en comodato una computadora al que no tenía y generamos un plan de acompañamiento económico para pagarles los megas para que las clases pudieran darse de manera efectiva y eficiente. También con los representantes de los chamos, cosas que no se ve cuando se toma esta clase de decisiones. Dicen, bueno, todas las clases son online y de repente tú tienes tres niños en tu casa y tienes una sola computadora o un solo celular y tienes los tres viendo clases al mismo tiempo. Hubo que también reinventarnos en ese sentido para que todos nuestros chamos tuvieran acceso a la educación y podemos decir que cerramos el año escolar con números favorables. Un reto importantísimo que estoy seguro que para mis compañeros también lo fue. En el caso de Atillo, entendemos que el tema del encantado fue también un tema sensible para tu gestión y de hecho en una entrevista en el año 2017 con Vladimir Villegas hablaba de mejorar las condiciones de todo lo que es la organización del encantado. Sin embargo, tiempo después, vamos a escuchar también ahora un fragmento de esa entrevista. Mira, el encantado tradicionalmente ha sido marginado por los alcaldes de Atillo. ¿Por qué? Porque es una urbanización, un sector que queda fuera, o sea, queda dentro del municipio pero se le entra por el municipio Sucre. No tiene conexión con el resto del municipio. Pasa lo mismo con Cerro Verde. Nosotros creo que vamos a ser los primeros que vamos a hacer gestión en el encantado y ya esto es bastante. El encantado tiene problemas de vialidad, el encantado tiene problemas de servicios públicos, en el encantado el monte se está comiendo las vías, en el encantado padecemos los mismos problemas lo que decía el servicio público de Corpoelec que los tiene como búhos y de los capital que los tiene como camellos y en ese sentido nosotros vamos a abocarnos a resolver los problemas. Pero, tiempo después comenzaron a ver una serie sobre todo a través de redes sociales de quejas, de protestas. Te leo algunos de los tuits, por ejemplo, recuerde que el encantado también es en el Atillo o por lo menos eso creemos los 4 mil familias que aquí vivimos, cero iluminación, vías en pésimo estado, la presencia de entes municipales de Atillo es nula, otra persona señala por favor algún plan de iluminación para el encantado ni siquiera poda en el monte la iluminación es inexistente en la carretera. ¿Qué ha pasado con el encantado específicamente? Con esa suma que entiendo que es un tema sencillo, ¿verdad? Sí, la verdad el tema del encantado es totalmente distinto al resto del municipio porque el encantado es un sector que ni siquiera ha sido entregado a la alcaldía, anteriormente habían gestiones municipales que decían que ni siquiera podían invertir un centavo en el encantado porque incluso podía ser visto como algo no adecuado frente a la Contraloría Municipal porque es un sector que no ha sido entregado a la alcaldía, es un urbanismo que no fue concluido y yo recuerdo hace algunos años lo que pasó allí, que fue un desastre, en donde algunos copropietarios que habían comprado allí demandaron a las constructoras, a las urbanizadoras, se metió el gobierno nacional, engallé todo, bueno, le quedó mal a todo el mundo y al final, ¿qué pasó? Dejaron eso así. Yo creo que algunos vecinos tienen una desinformación grande de la situación que hay en ese sector y por eso dicen, por ejemplo, no hay luz en el encantado pero es que no hay ni siquiera un programa alumbrado, es decir, no hay instalaciones de alumbrado público en el encantado, es un sector que está en construcción, ¿qué hemos hecho nosotros? Todos los planes de la Alcaldía de Lativia han entrado en el encantado, en la medida en que nosotros lo hemos podido implementar. Ahora, lo más importante que yo creo que se ha logrado en el encantado es poner de acuerdo, algo que no sucedía desde hace 25 años, poner de acuerdo a los tres sectores, el sector residencial, de facto, que vive allí pero la mayoría de ellos no tienen ni siquiera documentos de propiedad, el sector de la urbanizadora que no los dejaron concluir sus obras, que intervinieron esos y a muchos de ellos les deben cantidades importantes de dinero y el sector de los industriales que tienen sus negocios allí, galpones, empresas que funcionan allí y cada uno iba en una dirección distinta. Nosotros abogamos, hemos establecido mesas de trabajo en donde estamos poniendo de acuerdo a esos tres sectores ¿para qué? Para ser una mancomunidad que permita poco a poco tanto el municipio como cada uno de esos tres sectores conservar el mantenimiento pero sobre todo a futuro poder culminar el urbanismo. Esto es un cangrejo histórico que hemos heredado en el municipio de Latillo que no se va a resolver de la noche a la mañana que requiere cantidades importantísimas de dinero que evidentemente no tiene la alcaldía. Hay un tema que yo creo que es transversal para todos los municipios y es el tema de la basura donde la gente ahora no se queja tanto sobre todo en sus municipios del servicio como tal sino el costo que tienen incluso señalan y se quejan de que por el hecho de no poder pagar a ser mejor una factura de la basura no se permite pagar los impuestos municipales la gente entra en Mora que hay como una especie de chantaje con el tema de la basura Daru ¿cómo ves y cómo se está afrontando el tema basura de cara a este tipo de situación? Lo primero que hay que resaltar es que el servicio es óptimo en el municipio a diferencia de otros municipios cercanos donde usted puede ver y observar las torres de basura y sobre todo de las consecuencias que traen no recoger la basura como pueden ser moscas, ratas todas las cosas sobre todo un tema de pandemia ahora ¿por qué vino el problema con lo que llamamos el cobro de las tarifas? Bueno porque hace unos años esto se pasó a Petro e indudablemente se colocaron nos mandaron una sentencia donde todos los servicios tenían que pasar a Petro y ¿cómo se establece el Petro? Bueno indudablemente con un tema que va con la devaluación de lo que es el Bolívar y lo que es cómo va el aumento todos los meses de lo que es el dólar en el caso de Chacao nosotros hemos abogado por los residentes el residente en Chacao nosotros logramos un esquema en el que la alcaldía lo que ocurre es que anteriormente el pago completo de la cebra subsidiado por las alcaldías estamos hablando de alcaldías que manejaban cientos de millones de dólares al año en una economía como la que vivimos con el 5% de los recursos es inviable que las alcaldías paguen el desecho de todo el municipio ¿el Atillo la situación es más o menos similar? Sí la verdad es que la prioridad en este tema es que el municipio esté limpio el municipio está hoy muy limpio tú vas a otro municipio del área metropolitana y vas a ver casi que un basurero en cada esquina eso no ocurre en el Atillo y hay que decir de manera responsable el aseo es el único servicio público que no está subsidiado por el Estado venezolano y esa es la realidad Por cierto hay una información que salió en las últimas horas y no sé si ahora tienen alguna posición fijada al respecto pero se anunció la creación o la apertura de por lo menos 30 casinos en el caso de ustedes ¿alguno les toca dentro de su municipio y no sé si tienen alguna visión de qué desfavorable o qué desfavorable tiene la apertura de este tipo de locales de entretenimiento? Bueno mientras sean por ejemplo en hoteles que tienen la infraestructura para recibir las personas que no traigan un congestiamiento vial no sean en zonas residenciales creo que es una actividad económica que va a rendir frutos mientras paguen los impuestos municipales en particular si cumple la normativa que sea en zonas turísticas en zonas donde tienen la infraestructura para albergar a estas personas que no sean en zonas residenciales y van a pagar sus impuestos creo que es una buena noticia Unay todo empresario que venga a nuestros municipios siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de ley bienvenido lo que necesitamos especialmente los municipios como los nuestros que vivimos únicamente la actividad económica es que venga la mayor cantidad de contribuyentes de forma organizada de forma seria cumpliendo con todo y al final si esto ya está permisado desde el punto de vista nacional nuestros municipios no pueden oponerse a que funcione dentro de los parámetros en el caso de Chacao hasta ahora creo que no está permisado ninguno En el caso de Latillo Unay la verdad es que esto responde a lo que estábamos hablando anteriormente el estado venezolano tiene la necesidad de generar ingresos están arruinados todos sabemos por qué el tema es ellos están buscando formas de que generar un sector privado fuerte o más fuerte que pueda generar impuestos para el estado Hay unos anuncios también que hizo recientemente Nicolás Maduro se comprometió a eliminar los protectorados sobre todo de algunos estados por parecer que eso no es suficiente el tema de la devolución de competencias que sabemos también que de alguna manera como retaliación política le fueron mermando a aquellos municipios de aquellos estados donde ganaba la oposición haya habido alguna oferta creíble en ese sentido tienen expectativas de que vayan de nuevo a tener las competencias de las alcaldías que tenían antes de que se tomaran estas decisiones adversas bueno yo pienso los protectorados no existen en la constitución es algo que no debió existir nunca y nosotros esperamos que se acuerde con estos nuevos acuerdos que vienen desde México y de volver a reinstitucionalizar el país se elimine esa terrible figura porque para eso hay que respetar lo que decían los ciudadanos si los ciudadanos eligen una persona sea la tendencia política nadie es quien para ponerle a alguien encima para quitarle las competencias para mermarlo para andarlo amedrentando así que yo espero que como estamos en una época donde es público y notorio estamos en un proceso de negociación bueno esto se cumpla en el caso de Chacao la verdad es que ahí en algún momento nombraron un protector pero no existe la verdad es que no existe ni existió porque nosotros con nuestra fuerza vecinal nuestra organización vecinal no permitimos que tuviera ni las injerencias que pretendían tener dentro de nuestros municipios la verdad es que la realidad de los hechos se impone cuando alguien tiene un problema en el municipio nadie ni siquiera se acuerda de esa figura que tú estás mencionando la gente llama la alcaldía o para bien y para mal cuando algo mal ocurre la mamá que nombran es la mía no es la de la llamada protectora lo que quiero decir con esto es que al final estas instituciones este estado paralelo que se ha querido crear no ha funcionado así como no han funcionado los consuelos comunales la ciudad comunal el parlamento comunal todo ese parapeto armado que no está en la constitución eso no ha derivado en nada cuando tenían dinero tenían mucho dinero lograban financiar muchas cosas y lograban financiar estas estructuras sobre la base de la renta petrolera hoy no tienen dinero eso sin dinero no funciona a qué apostamos nosotros nosotros apostamos a profundizar el modelo que está en la constitución a profundizar la descentralización nosotros por ejemplo estamos proponiendo que hay una ley del IVA que de alguna manera genere ingresos también en los estados y en los municipios cómo es posible que el 16% que todos pagamos de IVA eso vaya toda esa torta al gobierno central si nosotros queremos profundizar la descentralización y la descentralización va a generar progreso desarrollo en las distintas regiones del país porque tú sales de Caracas esto parece un país fantasma casi hay que generar desarrollo en la llamada provincia fuera de Caracas y eso podemos hacerlo con una nueva ley de IVA en donde un porcentaje vaya al gobierno central un porcentaje del IVA que se genere en el estado Miranda por ejemplo se queda en el estado Miranda se invierte en el estado Miranda por la gobernación y otro porcentaje se queda en el municipio también donde se genera en la medida que nosotros seamos autónomos que las instituciones sean autónomas a nivel de recursos financieros nosotros podemos cumplir mucho más con el mandato que nos está dando nuestra gente ¿Tienen alguna expectativa de que eso vaya a cambiar ahora con estas negociaciones en México? porque para quienes están en México de parte de quienes tienen prácticamente el poder lo importante no es la constitución es la revolución que tienen alguna expectativa de que vaya a salir algo positivo de ahora de México que ustedes a lo mejor tienen contacto más directo con lo que está ocurriendo estos temas de gestión y estos temas técnicos que básicamente afectan a los alcaldes en ejercicio probablemente no están dentro del marco de la negociación pero apostamos a que en algún momento podamos esgrimirlos nuevamente y que sean considerados porque no son posiciones políticas son posiciones para poder ser más eficientes y más efectivos y al final del día darle calidad de vida a los que votaron por nosotros a los que no votaron por nosotros a los que viven en nuestro municipio ¿tienen alguna expectativa de México? Yo debo tenerla debo tenerla yo apuesto como venezolano que ahí salgan cosas buenas puedo como político tener reservas bueno tenemos mucho tiempo en conflicto pero mi deber como ciudadano y aparte que yo le apuesto a ese proceso yo quiero la reconciliación entre los venezolanos entonces espero lo mejor de ahí ¿en alguna oportunidad bueno ustedes tuvieron que juramentarse ante la asamblea nacional constituyente y se han tenido que reunir con el gobernador Héctor Rodríguez etcétera ¿en algún momento digamos ¿cómo ha sido esa relación? ¿se han arrepentido de haber hecho eso? ¿es fluida la relación con el gobernador aunque sea de tendencias políticas distintas? no sé ¿cómo evalúan esa dinámica? para responder rápido lo anterior simplemente decir que nosotros somos unos optimistas empedernidos nosotros apostamos a que las cosas salgan bien en México y en donde sea nosotros tenemos que viabilizar el país y no pensar solo en qué va a pasar en esta elección o este año nosotros tenemos que transformar a Venezuela a nadie le sirve el país como está a nadie y por esa razón es que hay que sentarse en México y en donde sea para viabilizar a Venezuela los tres son candidatos para esta próxima elección a la gente que a lo mejor todavía tiene dudas dice yo no voy a participar para qué ir a votar si no van a robar la elección porque bueno viene siendo digamos un discurso que se ha mantenido en el tiempo ¿qué les dice? nosotros somos vivos ejemplos de que sí valía la pena ir a votar nuestros municipios nosotros primero no abandonamos a nuestra gente existió un compromiso con los baruteños aquí no es un secreto la gran mayoría el 80 85% de los baruteños somos de oposición entonces ¿cómo nos va a dirigir alguien que no tiene afinidad en la identidad ideológica política de los baruteños? no tiene ningún sentido y aparte en un bastión de lo que es calidad de vida así que creemos que las personas tienen derecho a disentir y está nuestra labor como políticos de no decir lo que la gente quiere escuchar sino más bien con la razón explicarles todo lo que podemos mantener ganar y todo lo que se puede perder porque un municipio mal manejado un municipio digamos con unas personas que vengan a hacer manejo inescrupuloso o que no se identifique en pocos años llevan y decrementan su calidad de vida es un hecho ¿el caso de HHK o Gustavo? yo estoy seguro que nuestra manera de hacer política ha entusiasmado a mucha gente no somos los típicos políticos que históricamente han conducido el país tenemos una propuesta que se llama fuerza vecinal una propuesta que emerge de abajo hacia arriba que le viene a decir a la gente que nosotros venimos a los cargos no a servirnos venimos a servir y lo hemos demostrado con hechos estando junto a la gente en los momentos más duros en apagones en pandemia sin agua sin luz hemos estado allí necesitamos que los venezolanos vuelvan a creer en la política necesitamos ese voto de confianza ¿tu llamado Elías? no, un ay la verdad es que el voto es una herramienta fundamental que tenemos los civiles para expresarnos para movilizarnos para ejercer nuestros derechos y nosotros no debemos no podemos renunciar a ello no es la única hay muchas otras pero el voto es una que es muy importante nosotros hemos hablado de seguir exigiendo mejores condiciones para que estos procesos electorales sean equilibrados sean imparciales para que realmente reflejen la voluntad de la mayoría pero nosotros no vamos a renunciar a ello nosotros vamos a seguir luchando nosotros tenemos que quebrar la dinámica de la apatía la dinámica de la desilusión de la desesperanza nosotros podemos decir con mucha propiedad y con humildad que es posible un camino distinto que es posible una Venezuela distinta que no estamos condenados a vivir en el atraso en el abandono en la desidia en la corrupción nosotros tenemos que aspirar a más y aspirar a más en nuestro país bueno me queda más que agradecerle a los tres por habernos acompañado esta tarde y habernos dado su visión y su expectativa y sus obras también realizadas ya de cara a este próximo proceso de electoraje muchísimas gracias por habernos acompañado y ahora es que vienen programas especiales con relación a las elecciones del próximo 21 de noviembre así que los invitamos a que se mantengan con nosotros muy pendientes de todo lo que pase aquí en mundour.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!